Muy bien, pues supongamos que le pidimos al espectador que toque cuatro cartas en Puerta Colesia. Aquí tenemos una, dos, tres y cuatro cartas elegidas en la short. Muy bien, aquí tenemos una, dos, tres y cuatro cartas y esos son los cuatro aces. Todas las cartas son normales. Muy bien, pues para este efecto lo que necesitas son los cuatro aces. Lo voy a poner aquí más abajo, intercalados en color, obviamente. Y una carta en el sentido contrario. Así que aquí tengo los cuatro aces, la carta indiferente y el resto del paquete. Más que nada los cuatro aces están más abajo. Voy a enseñar una variación para cómo deshacerte de esta carta que está acá arriba. Pero voy a explicar nada más el desempeño y ahorita explico la variación. Supongamos que el espectador elige cuatro cartas al azar. Si tienes dos espectadores, pídele a uno que elija dos, yo al otro que elija otros dos. De aquí, como tengo ya las cuatro cartas indiferentes, lo cual no son los aces, obviamente. Con el dedo índice voy a doblar aquí en la esquina, como puedes ver, para que se abra atrás. Y desde mi perspectiva, estoy buscando la carta que está acá arriba. Mientras hago esto. Muy bien. A veces necesitas un poco más de tiempo, dependiendo cada quien. Puedes ver qué tan arriba y qué tan abajo. Todo esto con una sola mano. Con el dedo meñique mantienes la separación y la otra mano viene aquí en medio. Abajo del paquete, pero arriba de las cinco cartas, que es la carta indiferente acá arriba y los cuatro aces. Aquí hay dos cosas que puedes hacer. Ya sea que agarre las cuatro cartas como una sola, le des el jalón. Pero antes de hacer esto, lo estoy haciendo junto con las cinco cartas que tengo ya aquí abajo separadas. Lo cual está la carta que está arriba y los cuatro aces aquí en medio abajo. Cuando agarro las cuatro cartas de arriba y las quito, todas como una sola, agarro las cinco cartas de abajo, la sujeto con el dedo meñique en contra de la mano, aquí donde hago presión. Y hago esto. Tienes que tener cuidado de antes poner la carta que está acá arriba. Ahora, para mostrarlo en la forma específica en la que yo lo hice, lo cual es un poco más lujoso, más mejor, pero es un poco más riesgoso a la misma vez. Una vez que tenéis la separación de las cinco cartas de abajo, quité de una por una. ¿Ok? Aquí tienes que tener mucho cuidado porque el más mínimo movimiento que hagas con esta mano, porque tienes que robarte la carta, las de mero abajo, las cinco cartas de mero abajo, junto con la carta que está aquí. Voy a quitarle una por una. Para no exponer las cinco de mero abajo, la cual está la carta de cara arriba incluida, trato de mantener aquí el dedo pulgar en un lado del paquete, pero a la vez sujeto la carta de mero abajo con el pulgar. El índice lo estiro, trato de traerlo hacia adentro y la robo. Inmediatamente, gire la mano. No lo dejo paralelo al piso de esta manera, porque se puede ver el grosor. Trato de quitar una, dos, tres y cuatro, en forma siempre ondeando, para que no se vea el grosor. Tan pronto quite la primera y venga por la segunda, jamás traigas el paquete completamente paralelo. Mantén esta mano, la que sujeta las seis cartas en este momento, en forma diagonal. Cuando quito una, no hagas esto, quito una, lo dejo así, en 80, 90 grados, dos, tres y cuatro. Y ya volteas las nueve cartas cara arriba y muestras los cuatro ases. En el último as trato de no desparramarlo, porque se pueden venir más de dos y puedes exponer las demás que quedaron cara arriba, lo cual estas son las que elige el espectador. Ok. En el último as, en vez de empujarlo, solamente levanto una sola y la quito, y ya. De aquí, una vez que enseñe los cuatro ases, mantengo, como tengo cuatro cartas cara arriba, obviamente, cuando las pones espalda con espalda, están medio dobladas un poco, aprieto aquí en el dedo pulgar, en esta esquina y se abre en esta otra, lo cual me va a facilitar para hacer la separación de dedo meñique. Y agarro los cuatro ases y esto me va a facilitar a voltear las nueve cartas, los cuatro ases y las cuatro cartas indiferentes. Eligió el espectador para quedarme solamente con este problema, lo cual es una carta cara arriba nada más. Para deshacerte de esta carta hay otras variaciones que puedes hacer para deshacerte de esta carta, lo cual no lo hice en el desempeño. Ahora, déjame retroceder un paso. Aquí tengo los cuatro ases arriba, voy a hacer la rutina, lo cual no hice en el desempeño. Supongamos que el espectador dice para en alguna parte del paquete y eligió esa carta. Lo que hago es controlar la carta hasta mero abajo del paquete y una vez que está mero abajo del paquete la volteo, ok, cara arriba. Después agarro los cuatro ases, una, dos, tres, cuatro hasta mero abajo y retengo el diez. Arriba, lo cual es la selección, arriba de los cuatro ases. Mira, si quieres saber cómo controlar la carta hasta mero abajo, vea la descripción al sitio número uno. Para voltear la carta al revés, sin que se note, vea la descripción o al sitio número dos. Ok, voy a hacer otra vez el desempeño un poco más despacio, no lo voy a explicar. Solamente verla a los sitios uno y dos. Elige esta carta. Cinco de trébulos, ok, enlazar. La controlo hasta mero abajo del paquete. Muy bien. Después la volteo al revés. Y ahora tengo aquí mero abajo al revés, la selección. Después agarro los cuatro ases. Uno, dos, tres, cuatro. Con estos dedos voy a agarrar la selección. Aquí puedes ver cómo alcanzo la selección esta mero abajo del paquete. Y la pongo justo arriba de los cuatro ases. Ok. Es como hacer la mezcla sobre la mano. Ya ves que la mezcla sobre la mano, este, agarro la de arriba y la de abajo al mismo tiempo. Pero como la de arriba cubre la de mero abajo, no parece que también te robe la de abajo. Ok. Agarro la de arriba. Y es exactamente lo mismo que yo hice con los cuatro ases. Hice la mezcla normal sin robar ninguna carta de abajo. Y aquí, después de los cuatro ases, robo la carta de mero abajo. Ok. Ahí va la selección en alguna parte del montón de abajo. Y las cubre las de arriba. La cuestión es tener la selección cara arriba y los cuatro ases mero abajo. Ya después le pides al espectador que seleccione. No que las agarre. Solamente que señale cuatro cartas. Y aquí ya puedes empezar con el desempeño. Eh. Si necesitas tiempo para localizar la carta que está cara arriba. Para que puedas agarrar las cinco cartas en total. Puedes hacer un poco de argumento. Puedes decir. Eh. La historia de las cartas. Las cartas tienen cuatro diseños. Las cuatro estaciones del año. Primavera, verano, otoño y invierno. Tiene los dos colores. Rojo y negro. El día y la noche. O cualquier otro argumento. Ya después. Vienes con el desempeño. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Que ya acabo de mencionar. Y tienes los cuatro ases. Después vuelvo a voltear las nueve cartas. Al revés. Y ya no más tengo la selección. Por último. Puedes hacer el corte sencillo. O. Puedes hacer el pase cubierto. Lo cual este pase ya lo expliqué yo. Para pasar la carta desde mero arriba. Hasta mero abajo. Del paquete. Sin que se note. Tanto. O también lo que puedes hacer. Eh. Puedes. Hacer. Por ejemplo. Tengo aquí la selección mero arriba. Y puedes hacer el pase que ya había explicado. Este. El pase real. Para pasar la carta de mero arriba. A medio del paquete. Sin que se note. Son cortes. Un poco más sutiles. Sin que sea tan obvio. Y así es como puedes. Deshacerte de la carta. Que está. Última por enseñar. Que está cara arriba. Y muchas otras variaciones. Que estoy seguro que puedes encontrar. Pero. Este es el concepto básico. Principal que ven. Puede hacer que aparezca los cuatro ases. Vienes.